Ahora sí. Buenas tardes a todos. Iniciamos entonces esta sesión de Equilibrio Clímico, parte 2. Porque ya habíamos visto hace un tiempo atrás la parte 1. Esta es la parte 2, que va a generar también ejercicios de aplicación de tarea para aquellos equipos de trabajo que no hicieron su tarea la versión anterior. En parte 1 se asignó la mitad del curso de equipos y ahora viene la otra mitad. Ese vendía siendo el modelo de esta clase. Avanzamos entonces con lo que quedó pendiente, que corresponde a Equilibrio Clímico y que está relacionado con algo que algunos equipos intentaron resolver en la tarea que quedó a través de esto, pero no lo habíamos visto. Así que no era factible resolver los ejercicios basados en lo que vamos a ver ahora. Ahora que lo conocemos, sí, vamos a preocuparlo, pero antes no. Antes no. Había que hacerlo con las herramientas que habíamos visto en la clase. Y se podía desarrollar. Con lo que teníamos se podía desarrollar uno de los ejercicios que fue asignado para la clase anterior. Bueno. Vamos entonces a entrar en materia. El cálculo de las concentraciones al equilibrio. El equilibrio es algo en realidad bastante complejo desde el punto de vista químico, porque se supone que hay que tener ciertos resultados de aprendizaje previos para entenderlo bien. Y a veces esos resultados de aprendizaje no son muy bien comprendidos y por eso cuesta un poco entender el concepto que está detrás del equilibrio. Si se conoce el equilibrio para una reacción determinada, siempre va a ser posible calcular las concentraciones en la mezcla del equilibrio. O sea, eso es parte de una máxima. Las constantes de equilibrio en general son conocidas, están tabuladas. Y al igual como les comentaba respecto a las ecuaciones de Antoine, no basta con seguirse las constantes de Antoine, sino que además hay que saber cuál es la ecuación que gobierna esas constantes y cuál es la temperatura, la unidad en la que se mide la temperatura y la presión. O sea, no basta solamente con conseguirse el ABC, sino que además hay que saber a qué ecuación pertenece y qué unidades de media tiene. Algo similar ocurre con las reacciones, en donde un equilibrio se desarrolla a una temperatura característica y tiene una constante equilibrio característica. Por eso es importante cada vez que uno se consigue un constante equilibrio asegurarse cuál es la temperatura, porque quizás lo que estamos desarrollando es a una temperatura, no sé, de 1000 Kelvin, pero la constante que usted tiene es de 2000 Kelvin, por lo tanto no es factible usar esa constante. O se podrá utilizar, pero no en forma directa, porque el equilibrio que usted está estudiando está a 1000 y la que se consiguió está a 2000. Tendrá que hacer algo para poder usar esa constante equilibrio. O sea, en ese caso en particular, la constante equilibrio no es dato. No es dato porque le están pidiendo equilibrio a 1000 y si usted tiene a 2000, entonces no tiene el dato. Lo que estoy señalando yo es que cuando se conoce la constante de equilibrio, para una reacción determinada, se pueden calcular las concentraciones de la mezcla en equilibrio. ¿A partir de qué? De las concentraciones iniciales. Ese es más o menos el concepto. Yo lo que hice fue acá poner las capas que habitualmente hay que desarrollar para poder calcular estas concentraciones al equilibrio. Si se dan cuenta, etapa 1, un balance molar, esto es genérico, es sistémico. Luego plantear la expresión de la constante de equilibrio, hacer el cálculo del R al equilibrio, es la coordenada de reacción, pero al equilibrio, y calcular la concentración en el equilibrio. Esas vendrían siendo las etapas fundamentales para poder hacer el cálculo de las concentraciones al equilibrio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es determinando aquella concentración de las especies que hace que la constante efectivamente sea constante, o sea que no cambie. Y esto a veces se malentiende porque se asume que como es constante, no hay cambio. Y no es cierto, porque estamos hablando acá de un sistema dinámico. Y lo que ocurre es que se están generando productos, se están generando reactantes en forma continua, y llega un minuto en que ese proceso que se mantiene hace que las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes tequiométricos, dividido por la concentración de los reactantes también elevados a sus coeficientes tequiométricos, son constantes. Cuando eso se cumple, se supone que se llega al equilibrio, o sea no se supone, es lo que ocurre así. Ahora, otras formas de acercarse a determinar el equilibrio es a través de otras ecuaciones que no forman parte de este curso porque se requiere conocimientos de matemática un poquito más sofisticada. Entonces, por ejemplo, cálculos de energía libre de Gibbs, haciendo algunas derivaciones. Cálculos de Wolfman, que son otras ecuaciones que cuando el delta G, por ejemplo, es igual a cero, significa que también se encuentra el equilibrio. Delta H igual a cero, bueno, hay varias. Todas esas ecuaciones nos permiten también determinar que el sistema está en equilibrio. Nosotros vamos a hacer algo sencillo, básico, no vamos a trabajar con esas ecuaciones, pero hay que saber de que existen otros medios, otras ecuaciones bastante más precisas para poder determinar el equilibrio o las concentraciones en el equilibrio. Entonces, vamos a partir por la etapa 1 que corresponde al balance molar. Balance molar, bueno, no hay mucha novedad al respecto, porque el balance molar se hace igual como lo hacíamos en los balances en sistemas reaccionantes. Si se recuerdan, el balance molar se calculaba en lo que habíamos visto antes. Eran moles de entrada, igual, perdón, moles de salida, moles de salida, igual a moles de entrada, moles, igual, igual a moles de entrada, más el sigma, sigma, aquí cuntó un sigma. copiar, lo veo acá mejor, más rápido, más sigma, este es, está a 66, sigma R. Esa es la ecuación del algoritmo de balance que nosotros habíamos utilizado ya en clases anteriores. Ese algoritmo de balance se mantiene, se puede seguir utilizando para poder hacer balances de salida, y de hecho aquí también se trabaja con reactores, por lo tanto este algoritmo sigue siendo válido. La única situación que cambia es que las constantes de equilibrio ahora están expresadas en términos de concentración. Por eso es que, asumiendo que esto está en un litro de solución, o está en cierto volumen de solución en litros, uno puede llegar al mismo algoritmo, pero ahora en vez de calcular los moles a la salida, los moles al final, calcula los moles al equilibrio. Entonces los moles al equilibrio está en este caso, la concentración al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial, concentración de entrada, más el sigma R. Lo mismo, lo leo aquí, lo mismo. Haciendo la consideración que el sigma depende, por supuesto, depende de los coeficientes tecnométricos. Yo me refiero a que si es un reactante, el sigma es negativo, y si es un producto, el sigma es positivo. Reactante negativo, lo voy a anotar aquí, este valor de sigma, para recortar simplemente, porque supone que ya esto lo vimos, el sigma, lo incorporo ahí, sigma mayor que cero, sigma mayor que cero, sigma mayor que cero, eso implica que son productos. Y, por supuesto, lo contrario, significa que son reactantes. O sea, no es que signifique, sino que cuando, en una reacción, nos estamos refiriendo a los reactantes, el sigma es negativo. La razón, ¿por qué es negativo? Porque se están consumiendo. Si veo este análisis, veo la salida de los reactantes, y si entra, supongamos, cierta cantidad reactante, se empieza a consumir, y esto hace que finalmente, se empiece a reducir, incluso hasta llegar a cero. Y eso simboliza muy bien lo que le ocurre a un reactante, en la salida. Y por el contrario, en un producto, el sigma es positivo. Entonces, supongamos que de producto no hay nada, es un supuesto, porque si hay algo de producto, que se agrega a veces, en forma forzosa, para crear ciertas reacciones, para provocar ciertas reacciones, entonces, vamos a suponer en este caso que no hay, pero aquí hay un producto, justo a la salida, va a ser el producto en la entrada, que no hay nada, y se empieza a formar. Y como se empieza a formar, el sigma es positivo. Bueno, esto que ya se supone es conocido, en los balances polares, de reacciones químicas, es lo que volvemos a utilizar ahora, para hacer balance, en sistemas reaccionantes, perdón, en ecuaciones de equilibrio, químico. Químico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo, para poder ver si se entendió. Aquí aparece, una mezcla de 0,5 moles de nitrógeno, 0,86 moles de oxígeno, y 0,01 mol de dióxido de nitrógeno, se inyecta en un reactor, de 2 litros, a 2000 Kelvin. La constante de equilibrio es 4,2 por dióxido de la menos 4, realice balance molar al equilibrio. O sea, para usar el algoritmo de balance, el algoritmo de balance que está acá, ese algoritmo de balance, porque recuerden que las concentraciones, o por lo menos la constante de equilibrio, está en función de concentraciones, y no de moles. Por eso es que, debo llevar la concentración. Si nos damos cuenta, aquí está todo en moles, 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 no es posible, llevarlo directamente, a la constante de equilibrio. Entonces, la previa, la previa es, calcular las concentraciones. En donde, hay iniciales. Entonces, la concentración inicial, de este, va a ser igual, a 0,5 moles. Estoy pensando en la concentración inicial, de, de N, de N2, ¿sí? De nitrógeno, N2. N2, de nitrógeno, de nitrógeno, ahí estaría. La concentración inicial de nitrógeno, es 0,5, y dividido por el volumen, porque el volumen ahí aparece, que está dado, y es 2. Por lo tanto, sería dividido por 2, y eso nos da, igual, a un valor, de la mitad de 0,5, 0,25. 0,25. Las unidades son importantes, mol, litro. Eso es, por el lado de, la concentración inicial, de nitrógeno. Bueno, si hago lo mismo ahora, aprovechando de esto, voy a hacer un poquito más rápido, concentración del que sigue, en este caso sería del oxígeno, va a ser igual a 0,86, y también dividido por el mismo volumen. Y 0,86 dividido por 2, dividido por 4, dividido por 43, 0,43. Y también está en mol, litro. Vendrían siendo las concentraciones. Y luego, aquí lo mismo, repito lo mismo. Ahí está bien. 0,01. 0,01. Bueno, nótese que aquí tenemos ya un caso, en donde sí tenemos ya producto de entrada, fíjense. Y de hecho, en algunos casos, supongamos, se hace reaccionar un, unos compuestos, y para la formación de cierto ácido, por ejemplo, y ya se puede poner el ácido en el recipiente. El ácido que quiero formar, ya se puede incorporar, por lo tanto, el NO2, ese es el ejemplo, el NO2 ya está incorporado. en este recipiente. ¿Cuánto se incorporó repoco? 0,01 mol de dióxido de nitrógeno. Entonces, aquí tenemos dióxido de nitrógeno. Y eso, habría que calcularlo, la mitad de 1, 0,5, 0,5, 0,005. Sí, sí, eso también debe ser. Bueno, ahí tenemos las concentraciones ya calculadas. Frente a eso, yo creo que no debería haber ninguna dificultad respecto a ese cálculo. ¿Se debe hacer siempre? Sí, claro, tiene que estar siempre en función de concentraciones. Lo que uno observa de repente en algunos textos, en algunos otros autores, por ejemplo, trabajan con 0,5 moles de nitrógeno, 0,36 moles de oxígeno, 0,01 mol de dióxido de nitrógeno, y no dicen nada, y hacen el cálculo. Bueno, ahí uno debe asumir que eso está todo en un litro. Porque si hacen el cálculo de la constante equilibrio y hacen todo este desarrollo, el supuesto implícito que está ahí es que se hizo en un litro de solución o en un recipiente de un litro. En este caso, se está señalando exactamente cuánto es el volumen, por lo tanto, se pone el volumen que se indica. Y esto vendría siendo entonces las concentraciones iniciales. Volviendo a lo anterior, este vendría siendo la ecuación que vamos a utilizar. Aquí la pongo y la incorporo acá. Esa es. Concentración al equilibrio es igual a la concentración inicial más el sigma R. Aquí tenemos los sigmas. El sigma del nitrógeno es menos uno, sigma del oxígeno menos uno, y del dióxido más dos. Esos vendrían siendo los sigma. ¿Por qué negativo? Lo expliqué anteriormente, porque son reactantes. ¿Y por qué positivo? Porque se está generando esos productos. Por lo tanto, lo que habría que hacer ahora es simplemente conciliar las ecuaciones. La constante equilibrio, perdón, la concentración al equilibrio. Voy a poner mejor lo que estoy haciendo. Balance al nitrógeno. Eso es lo primero. Balance al nitrógeno. Balance al nitrógeno. Balance al nitrógeno. Ahí sí. Balance al nitrógeno va a estar dado por la concentración de nitrógeno, por supuesto, al equilibrio del N2. N2. Si lo pueden decir, esa es la concentración. Voy aquí, voy en esta parte, voy ahí. Concentración al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial inicial de el mismo nitrógeno. Nitrógeno. Cero paréntesis. Y aquí avanzo con esto. ¿Cuál es el sigma R del nitrógeno? Es negativo porque es reactante. Por eso es que es negativo. Por lo tanto, ahí sería menos R. Profesor, una consulta. ¿No nos faltó balancear la ecuación al principio? ¿O estoy contando mal? Sí, claro. Tendríamos que ver ahí dos a tiene razón porque aquí aparentemente estaba y yo asumí que estaba igual a y no está igual a salvo que haya cometido una infracción y tengamos una roda acá. Ah, claro, no es dióxido. Tendría que ser. Buen punto. Buen punto. Este no es dióxido. Esto está mal copiado acá. Es NO. Por eso es que calza esto. Gracias por el el dato. Es NO. Ahí sí. Ahora está igual a A. Sí. Ya. Ahora la arreglamos la desviación. Gracias por el alcance. Sí, o si no podría ser mal interpretado. Aquí, por favor, vamos a utilizar aquí una forma de borrar rápido que sería con con esto. Lo borramos y no corresponde. Bueno, ¿dónde quedó este? Ah, ahí sí, color blanco. Ya, ahora sí. Gracias nuevamente. Muchas gracias porque si no habríamos llegado a conclusiones que no corresponden. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces balanza el nitrógeno y quedamos con la concentración inicial de nitrógeno menos R. Luego avanzo con... Bueno, esto vendría siendo la ecuación 3, de acuerdo a esto. Este ejercicio y aplico lo mismo. Sería para hacerlo más rápido también porque no es tan complicado. Avanzo y copio. Ahí está. Balance al... Balance al nitrógeno pero ahora en este caso es balance al oxígeno. Balance al oxígeno. Balance al oxígeno. El oxígeno sería la concentración inicial del oxígeno. Concentración perdón, concentración al equilibrio del oxígeno va a ser igual a la concentración inicial de oxígeno y aquí también menos R. ¿Por qué menos R? Porque es reactante. Eso hasta el momento estamos bien ahí. Nos faltaría la última que corresponde a la concentración de... Quiero mover un poco más. Ahí. Voy a copiar lo mismo pero ahora pensando en hacerlo para el monóxido. El error nunca fue dióxido. Monóxido. Ya. Entonces ahora sí este es NO. Monóxido. Concentración de NO. De monóxido al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial de monóxido y aquí como es producto debiese ser más 2R. Más más 2R. Eso vendría a ser la ecuación 4 y la ecuación 5. Y ahí no hay nada más. Ahí estaríamos. Correcto. Eso es lo que se pedía respecto a este ejercicio que era determinar las concentraciones al equilibrio basado en el algoritmo nuevo balance. Realice el balance molar al equilibrio. Esto tendría siendo el balance molar al equilibrio de esta ecuación que ya la habíamos corregido pero la borré. No sé dónde quedó el parte pero nótese que esto es NO no es NO2. Es NO. Ahí sí. para quienes se incorporaron ahora recién entiendan que esa ecuación es la que corresponde. Nitrógeno más oxígeno forma 2 monóxidos. Eso es. Hasta el momento alguna duda consulta de cómo se aplicó este algoritmo porque eso es lo que teníamos para esta parte del ejercicio. Dudas consultas?